A llorar al cuartito. Al cuartito tenemos que llorar, porque ¿qué queremos cambiar? Nada. No se puede cambiar nada. Si hemos empezado a cambiar, y viene cualquiera y cambia lo que quiere. Ahora llorar al cuartito, y ser más inteligente para la próxima. Hola, buen día Jorge. Soy Sebastián, de Punta de Rieles. Bueno, con el tema de la renuncia de Sendik, y bueno, ahora lo que queda es que le dé respuestas a la justicia. La justicia quiere saber. Y yo ya creo que ahí ya quedaría preso, ¿no? Porque la verdad que le robó a todo el país, sinceramente. Si eso se confirma, ya está. Y hay pruebas, pruebas sobran. Así que, con respeto a Lucía Topolanki, la verdad, lamentable, lamentable que asuma de vicepresidenta, sinceramente, sin palabras. Un abrazo grande, Jorge, para vos y todos los que te rodean. Para Ramoncito también, y arriba. Bueno, lamentable el fin del vicepresidente Sendik. Pero él no es solamente el único culpable. Acá hay toda una maniobra de parte de distintas autoridades del Frente Amplio, sobre todo Mujica y Lucía Topolanki, que lo proyectaban como el futuro presidente en las próximas elecciones. Futuro candidato del Frente Amplio. Pero, lamentablemente, falseando, truchando un montón de verdades por el título, mala gestión en ANCAP, lamentablemente es el fin de muchas macanas que se mandó Mujica, sobre todo a la SUP, Luna, los presos de Guantánamo, en fin, una cantidad de cosas que... Esto es la pincelada final. Buen día, Jorge. Bueno, yo pienso que hay que esperar ahora que la justicia se haga cargo de todos los que están atrás de él, ¿no? Porque estoy seguro que Raulito no es el único culpable de todo lo que ha pasado en este paisito que todavía sigue dando leche para muchos delincuentes. Esperemos que se haga cargo la justicia y que venga la justicia. Que sean procesados los que tienen que ser, porque una sola persona no funda ANCAP, una sola persona no gasta lo que se han gastado acá. Y bueno, que sea un ejemplo para los otros entes también, como el señor diputado que el otro día publicaste, que trabaja en UTE, que es uno de los directores de UTE que ha gastado también. Buen día, Bonica. Bueno, La renuncia de Sendik me parece tardía. Es una novela que parece un culebrón venezolano, de esos que extienden, extienden, o esas novelas turcas que duran meses y meses. Creo que debería haberse producido muchísimo antes. La verdad, muchísimo antes. Una total carencia de dignidad de este tipo. Y en segundo lugar, que asuma a Luciato Polanski me parece lo peor que le puede suceder al país en el medio de este desastre. Una mujer que, con profusos antecedentes, de atacar contra las instituciones, por lo cual no creo que haga una buena gestión. Más cuando para ella esto representa apenas una changa. Che, Jorge, ¿qué te puedo decir de esto? El mismo perro con diferente collar. En cuanto a toda esta gente mandando y mandando y exista la disciplina partidaria, estamos pelados, no somos nadie. Un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre. Omisión con tomasciera los deberes del cargo a Raulito. Vamos arriba. Señor Jorge, buen día. Es un placer recibir el gran programa al aire de la verdad de la milanesa. Y mi opinión, gracias a Dios, espero que el pueblo uruguayo, tengo la certeza que el pueblo uruguayo abra los ojos ahora y sepamos encaminar un voto, sepamos elegir quien pueda dirigir el camino de nuestro país. No era de otra manera terminar así, todos los corruptos, todos los ladrones. Y tenemos que seguir soportando un presidente soberbio y una corrupción fatal. Va a quedar un país en ruina. Pero bueno, mi corazón solo espera que el pueblo uruguayo con todo esto abra los ojos y veamos de cerca las víctimas que hemos sido de estos delincuentes. Que tengan un buen día, un buen programa y esperamos la programación. Hola Jorge, buen día. Y esto es una crónica de una muerte anunciada y como ya lo hemos conversado contigo y lo has expresado más de una vez, me parece que este muchacho es un pobre imbécil que no supo manejar el poder que tenía y mucho menos no tenía ningún tipo de preparación para estar donde lo pusieron. Y eso nos costó a todos los uruguayos una fortuna que la vamos a pagar en más de una década. Y nos costó a todos los uruguayos ser tapa de toda la prensa internacional por una corrupción que esta gente tenía y que estaba tapada. Hola Jorge, tanto tiempo. Bueno, viste siempre como actividad, a veces sapicante habla, a veces no me puedo comunicar contigo. Y mis viajes a Buenos Aires, etc. Además tuve un mes medio enfermo. Escuchame, a mí me parece que el cambio este es peor. Más malo conocido que bueno por conocer. Para mí es peor la mienta que el soneto. Pero además pienso que Topolanki más poder para Mujica. Por lo tanto, más corrupción. Así lo veo de claro. Pero bueno, es mi opinión. Abrazo y mucha suerte. Buenos días Jorge, soy Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la renuncia de Sendik era... Es lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Y lo de que venga esta otra mujer es peor todavía. No sé lo que va a pasar acá. Es un desastre. Buen día. Con respecto a la salida o renuncia de Sendik, creo que no se trató ni se aclaró el tema de fondo. En mi opinión, el tema de fondo es la corrupción. El abuso del poder. La falta de límites. Demuestra lo que es todo el sistema político en general. Se prevalecen de su posicionamiento para terminar siempre jodiendo o perjudicando de alguna manera al pueblo. Con respecto a Sendik, dijo que iba a dar explicaciones y el camino más corto fue simplemente renunciar. Y aparentemente ahora se bloquea al poder legislativo a los efectos de aceptar la renuncia sin siquiera debatir el tema. Me parece que es un atropello, un avasallamiento del pueblo. Con respecto a Lucía Tompolan, que voy a ser muy sintético, me parece que es peor de lo mismo. Un abrazo y siempre las órdenes. Sendik hizo un burro en renunciar. Tenía para mandarlos a todos presos. Al Tabaré, al Mujica, a Astori, pero el burro renuncia porque es cobarde, débil, inservible e inútil. Renunció de cobarde que es. Buenos días, Jorge. Te habla Pedro de Malonao. Bueno, yo me parece que seguimos en la misma farsa de todo porque teníamos un tipo que nos mintió siempre, nos mintió toda la vida y no tenía un carajo y lo único que hizo fue robar y robar y robar al país y sin escrupo ninguno, siempre diciendo mentiras, todo mentira. La gente le creyó y lo votó. Y ahora no ha venido una mujer a la cual lo defendía a esa persona. O sea, ¿quién es peor? ¿El que estaba o el que viene? Para mí son todos iguales. No cambia nada. Son una manga de ladrones, hijos de puta y estoy deseando que salga el gobierno del Frente Amplio. Deseando y ojalá nunca más puedan ganar en nada. Mónica, buen día. Bueno, lo que yo quiero decir, está, renunció Sendik, se va, viene la Topolansky que es peor que Sendik. Y a mí que la vayan agarrado por esta plata, realmente está, es lo que la gente dice, un colchón, una lámpara, una tablet, unos campeones. Para mí lo que me tiene caliente es toda la jodita de Ancap que hizo y que hasta eso es lo que yo quiero que lo manden en cana a él y a toda esa gente que todo el mundo se benefició. Hasta Mujica, que sabía. Es lo único que quiero. Hasta Mujica. Que lleguen hasta el hueso. Y que tenga que caer, todo lo que tenga que caer, no me importa de dónde son, ya me tienen bastante cansaditos. Bastante cansaditos porque a mí con toda esta jodita de Ancap y todo, nos están desangrando. No. Vamos a tomar esto, Manjera. El problema grande para Sendy no eran las tarjetas corporativas, era que sabía todos los chanchurrios de Mujica, de Astori y del presidente actual. Porque, no, ¿cómo no se daban cuenta que Ancap se estaba fundiendo? No tomaban medidas, no tenían, este, como iba marchando la cosa y Sendy estaba al tanto de todo. Entonces molestaba. Pero ellos, este, son bastante estúpidos porque no saben que hay denuncias contra Ancap ya en el juzgado. Son tarados. No sirven para nada. Aparte de la renuncia, que ya la tendría que haber efectuado hace largo tiempo, este, sería bueno que exijamos nosotros los ciudadanos que no pueda cobrar este señor ningún tipo de jubilación ni ningún tipo de dinero público, ¿no? Que ya se ha robado demasiado. Gracias, Jorge. Sí, Jorge. Quería comunicarte que esto es una vergüenza nacional, que es lamentable, que entiendo que el Tribunal de Ética y Conducta Política del Frente Amplio tendría que dimitir dimitir en forma unánime porque realmente no no se le tuvo en consideración este hombre ha salido hasta fortalecido el Sendy que estoy hablando de de la condición que tendría que haber quedado. Este hombre no solo tiene que quedar sin fueros, tiene que quedar expulsado del Frente Amplio y de todos los programas políticos de este país. Esto es una vergüenza nacional a todos los aspectos. Un abrazo, Jorge. Martín del Cordón. Bueno, la renuncia de Sendy, para mi modo, era algo algo mucho más que que esperable porque si tenía un céntimo de vergüenza en la cara tenía que renunciar porque ya nadie lo quería. Creo que ni sus propios compañeros ya la mayoría había llegado a a desear que se fuera. Así que estoy feliz de que se haya ido aunque no feliz de la sustitución porque entre marzo y abril nada que elegir. Realmente deplorable. Acá en la ciudad de Tacuarembó en el día de ayer mataron a un tasimetrista impunemente con un tiro en la cabeza para robarle. Y así vamos todos inseguridad más inseguridad y se preocupan de que a quién ponen de vicepresidente cuando están todos cobrando un sueldo para realmente mofarse de los ciudadanos tacuarembóenses y uruguayos porque estamos todos sopesados a salir a la calle y no saber si volvemos. Este es mi mensaje en cuanto a la renuncia del señor Sendy que si de algo sirviera o si sirviera para cambiar realidades y hacernos un mundo mejor serviría pero en realidad que estamos inmersos en un gobierno maldito. Este es mi mensaje Bonica desde Tacuarembó que estamos sumamente indignados porque en el día de hoy de ayer mataron a un tasimetrista lo sepultan hoy a las 11 de la mañana insólito cuatro personas suben al taxi aparentemente eran cuatro personas por lo que me enteré y bueno lo llevan hasta la ruta 26 cerca de Villa Ancina localidad de Jaguarí le pegan un tiro en la cabeza hoy no hay taxi en Tacuarembó y realmente las autoridades no sé que pueden contestar a esto pero es una familia de 28 años de matrimonio el señor tres hijos maravillosos que hoy quedó destruida y que dicen las autoridades a esto y cuando piensan cambiar y ayudarnos un poco a los ciudadanos comunes que por lo menos transitemos en la calle sin tener que estar apretando el bolso la cartera arriesgando nuestra vida que podemos ser volteados judiados cualquier cosa eso le pregunto a las autoridades de nuestro país ¿cuándo van a hacer algo por el ciudadano común? ¿cuándo este gobierno se va a remangar a ponerse las pilas y realmente cambiar algo nuestra realidad? soy Dalcira Correa del departamento de Tacuarembó y vengo de un velatorio totalmente indignada por la situación en que estamos todos los días tragedias muertes y la gente y las autoridades siguen cobrando su sueldo dignamente y los que estamos acá abajo el ciudadano común sigue esperando respuestas que evidentemente por estos años no van a haber si hubiese la suerte de que el gobierno cambiara dentro de las próximas elecciones puede ser que veamos un poquito mejor el panorama bien con respecto a los mensajes bonica dos cosas nos guste o no es lo que corresponde y bueno si reclamamos que es enrizales ya sabíamos quien venía detrás es otro tema y están las urnas para dirimir esto de aquí un tiempo y que no con todo respeto no vengan a romper un poco con esto de guerrilleros y demás porque acá nuestros héroes desde Artigas pasando por todos mataron asesinaron ilegalmente después se convirtieron y ahora tenemos monumentos por todos lados o sea acá tenemos más de un presidente asesinado y muchas cosas más no con esto defiendo y no quiero nunca más pero es el que nos tiró la primera piedra que levante la mano acá se queman todos y ponen la mano en el fuego pero bueno es lo que hay hay elecciones y vamos arriba y lo que tiene que trabajar es para para que bueno para que mejoremos la calidad de vida de todos y salir de esta pequeñez que vivimos abrazo a llorar al cuartito al cuartito tenemos que llorar porque ¿qué queremos cambiar? nada no se puede cambiar nada si hemos empezado a cambiar y viene cualquiera y cambiar lo que quiere ahora llorar al cuartito y ser más inteligente para la próxima hola buen día Jorge soy Sebastián de Punta de Rieles bueno con el tema de la renuncia de Sendik y bueno ahora lo que queda es este que le dé respuestas a la justicia la justicia quiere saber y yo ya creo que ahí ya ya quedaría preso ¿no? porque la verdad que le robó a todo el país sinceramente si eso se confirma ya está y hay pruebas pruebas sobran así que con respeto a Lucía Topolanki la verdad lamentable lamentable que asuma de vicepresidenta sinceramente sin palabras un abrazo grande Jorge para vos y todo lo que te rodea para Ramoncito también y arriba bueno lamentable el fin del vicepresidente Sendik pero él no es solamente el único culpable acá hay toda una maniobra de parte de distintas autoridades del Frente Amplio sobre todo Mujica y Lucía Topolanki que lo proyectaban como el futuro presidente en las próximas elecciones futuro candidato del Frente Amplio pero lamentablemente falseando truchando un montón de verdades por el título mala gestión en ANCAP lamentablemente es el fin de muchas macanas que se mandó Mujica sobre todo a las a la SUP Luna los presos de Guantánamo en fin una cantidad de cosas que esto es la pincelada final buen día Jorge bueno yo pienso que hay que esperar ahora que la justicia se haga cargo de todos los que están atrás de él porque estoy seguro que Raulito no es el único culpable de todo lo que ha pasado en este paisito que todavía sigue dando leche para muchos delincuentes esperemos que se haga cargo la justicia y que venga la justicia que sean procesados los que tienen que ser porque una sola persona no funda ANCAP con una sola persona no gasta lo que se han gastado acá y bueno que sea un ejemplo para los otros entes también como el señor diputado que el otro día publicaste que trabaja en UTE que es uno de los directores de UTE que ha gastado también buen día Bonica bueno la renuncia de Sendik me parece tardía es una novela que parece un culebrón venezolano de esos que extienden extienden o esas novelas turcas que duran meses y meses creo que debería haberse producido muchísimo antes la verdad muchísimo antes una total carencia de dignidad de este tipo y en segundo lugar que asuma Lucía Topolansky me parece lo peor lo peor que le puede suceder al país en el medio de este desastre una mujer una mujer que con profusos antecedentes de atacar contra las instituciones por lo cual no creo que haga una buena gestión más cuando para ella esto representa apenas una changa ché Jorge que te puedo decir de esto el mismo perro con diferente collar en cuanto a toda esta gente mandando y mandando y exista la disciplina partidaria estamos pelados estamos no somos nadie un desastre un desastre un desastre un desastre un desastre este omisión con tomación a los deberes del cargo a Raulito vamos arriba señor Jorge buen día es un placer recibir el gran programa al aire de la verdad de la milanesa y mi opinión gracias a Dios espero que el pueblo uruguayo tengo la certeza que el pueblo uruguayo ahora los ojos ahora y sepamos encaminar un voto o sepamos elegir quien pueda dirigir el camino de nuestro país no era de otra manera terminar así todos los corruptos todos los ladrones y tenemos que seguir soportando un presidente soberbio y y una corrupción fatal va a quedar un país en ruina pero bueno mi corazón solo espera que el pueblo uruguayo con todo esto abra los ojos y veamos de cerca las víctimas que hemos sido de estos delincuentes que tengan un buen día un buen programa y esperamos la la programación hola jorge buen día y esto es una crónica de una muerte anunciada y como ya lo hemos conversado contigo y lo has expresado más de una vez me parece que este muchacho es un pobre imbécil que no supo manejar el poder que tenía y mucho menos no tenía ningún tipo de preparación para estar donde lo pusieron y eso nos costó a todos los uruguayos una fortuna que la vamos a pagar en más de una década y nos costó a todos los uruguayos ser tapa de de toda la prensa internacional por una corrupción que esta gente tenía y que estaba tapada hola jorge de tanto tiempo bueno viste siempre como actividad a veces esa picante habla a veces no me puedo comunicar contigo y mi viaje a buenos aires etcétera más tuve un mes medio enfermo escuchame a mí me parece que el cambio este es peor más mal es malo conocido que bueno por conocer para mí es peor la mienta que el soneto pero además pienso que Topolanki más poder para Mujica por lo tanto más corrupción así lo veo de claro pero bueno es mi opinión abrazo y mucha suerte buenos días Jorge soy Carmen qué tal cómo te va bueno la renuncia de Sendik era es lo que tenía que haber hecho hace tiempo y lo de que venga esta otra mujer es peor todavía no sé lo que va a pasar acá es un desastre buen día con respecto a la salida o renuncia de Sendik creo que no se trató ni se aclaró el tema de fondo en mi opinión el tema de fondo es la corrupción el abuso del poder la falta de límites demuestra lo que es todo el sistema político en general se prevalecen de su posicionamiento para terminar siempre jodiendo o perjudicando de alguna manera al pueblo con respecto a Sendik dijo que iba a dar explicaciones y el camino más corto fue simplemente renunciar y aparentemente ahora se bloquea al poder legislativo a los efectos de aceptar la renuncia sin siquiera debatir el tema me parece que es un atropello un avasallamiento del pueblo con respecto a Lucía Tompolan que voy a ser muy sintético me parece que es peor de lo mismo un abrazo y siempre las órdenes Sendik es un burro en renunciar tenía para mandarlos a todos presos al Tabaré al Mujica a Astori pero el burro renuncia porque es cobarde débil inservible e inútil renunció de cobarde que es buenos días Jorge te habla Pedro de Manolau bueno yo me parece que seguimos en la misma farsa de todo porque teníamos un tipo que nos mintió siempre nos mintió toda la vida y no tenía un carajo y lo único que hizo fue robar y robar y robar al país y sin escrupos ninguno siempre diciendo mentiras todo mentira y la gente le creyó y lo votó y ahora va a venir una mujer a la cual lo defendía a esa persona o sea ¿quién es peor? el que estaba o el que viene para mí son todos iguales no cambia nada son una manga de ladrones hijos de puta y estoy deseando que salga el gobierno del Frente Amplio deseando y ojalá nunca más puedan ganar nada Mónica buen día este bueno lo que yo quiero decir está renunció Sendik se va viene la Topolansky que es peor que Sendik y a mí que la vayan agarrado por esta plata realmente está es lo que la gente dice un colchón un colchón una lámpara una tablet unos championes para mí lo que me tiene caliente es toda la jodita de ANCAP que hizo y que hasta eso es lo que yo quiero que lo manden en cana a él y a toda esa gente que todo el mundo se benefició hasta Mujica que sabía es lo único que quiero hasta Mujica que lleguen hasta el hueso y que tenga que caer todo lo que tenga que caer no me importa de dónde son ya me tienen bastante cansaditos bastante cansaditos porque a mí con toda esta jodita de ANCAP y todo nos están desangrando no vamos a tomar esto más gracias el problema grande para Sendy no eran las tarjetas corporativas era que sabía todos los chanchurrios de Mujica de Astori y del presidente actual porque no como no se daban cuenta que ANCAP se estaba fundiendo no tomaban medidas no tenían como iba marchando la cosa y Sendy estaba al tanto de todo entonces molestaba pero ellos son bastante estúpidos porque no saben que hay denuncias contra ANCAP ya en el juzgado son tarados no sirven para nada aparte de la renuncia que ya la tendría que haber efectuado hace largo tiempo sería bueno que exijamos nosotros los ciudadanos que no pueda cobrar este señor ningún tipo de jubilación ni ningún tipo de dinero público que ya se ha robado demasiado gracias Jorge Sí Jorge quería comunicarte que esto es una vergüenza nacional que es lamentable que entiendo que el tribunal de ética y conducta política del frente amplio tendría que dividir en forma unánime porque realmente no no se le tuvo en consideración este este hombre ha salido hasta fortalecido el Sendik que estoy hablando de de la condición que tendría que haber quedado este hombre no solo tiene que quedar sin fueros tiene que quedar expulsado del frente amplio y de todos los programas políticos de este país esto es una vergüenza nacional a todos los aspectos un abrazo Jorge Martín del Cordón la 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 la